Nos causa inmensa alegría, teneros en sintonía. Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema de mi autoría, el cual hoy va dedicado a los tres Jotas, y dice así. Todas nuestras palabras y las notas, armónicas de encanto musical, para que no pasen a ser ignotas, las expresamos de forma verbal, la terna formada por los tres Jotas. Al toro actualidad, los tres lidiamos, tratando de alcanzar muy buenas notas. En la terna llamada Los Tres Jotas, lo que pasa en la plaza, lo contamos. Joaquín, Juan y Jesús somos y damos la información con música y poesía. Procuramos estar de todo al día, a menos en nuestras informaciones, tratadas en las versificaciones con el mayor respeto y cortesía. Al toro de la vida capeamos, con largos muletazos verdaderos, usando con rigor los burladeros, en la lidia mejor nos recreamos. A veces los temas que manejamos, de la tristeza marcan altas cotas, que tu lector, leyéndolas, teagotas, por eso les encantan las faenas, contaros más graciosas y más buenas a esta terna llamada Los Tres Jotas. La Tres Jotas La Tres Jotas